Hola, ¿qué tal amigos de Vierte Independiente? Les saluda Milton Colmenares y estamos en una edición más de este resumen informativo correspondiente al sábado 2 de septiembre del 2017. Ya entramos al noveno mes de este año y por supuesto la intención de estas dinámicas audiovisuales es que usted se mantenga a lo largo de la semana bien pero bien informado a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de estos vídeos que ojalá nos ayuda a compartir, ojalá nos ayuda a comentar, a darle like y por supuesto si tiene alguna observación que realizarnos con todo gusto la puede hacer saber a la redacción de Valle Arte Independiente. Y vamos a comenzar. Y en temas internacionales Enrique Peña Nieto ofrece toda la ayuda necesaria a Donald Trump. Luego del paso del huracán Harvey, sobre todo por el estado de Texas que fue el más damnificado por el paso justamente de este fenómeno meteorológico, el presidente de México Enrique Peña Nieto ofreció toda la ayuda necesaria a su homólogo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que a pesar de la mala relación que se ha venido dando desde la campaña del magnate estadounidense y ahora ya como presidente de aquel país y por toda la serie de amenazas que ha dicho el mismo Donald Trump sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de que supuestamente va a sacar a los Estados Unidos del mismo, pues aún así Enrique Peña Nieto le ofreció toda la ayuda necesaria en algo que políticamente se puede leer como una cachetada con guante blanco. Y en temas nacionales en esta semana se formó la tormenta tropical Lidia. Justamente frente a las costas del estado de Jalisco y del estado de Colima se formó a mitad de esta semana la tormenta tropical Lidia que se desplazaba de una manera bastante rápida hacia el norte de nuestro país. En Colima, en Jalisco y en Nayarit dejó pues muchas lluvias y con esto algunos daños sobre todo en vialidades y crecimiento de algunos cauces de ríos. Sin embargo, en donde se golpeó y bastante fuerte es en el estado de Baja California Sur en donde se reportan muchas pérdidas materiales, millones de pesos en pérdidas y también se reporta la caída del sistema eléctrico en gran parte de las ciudades más importantes de Baja California Sur. Afortunadamente no ha habido víctimas mortales, sin embargo, esta tormenta tropical Lidia pues sí afectó y bastante al occidente de nuestro país. En temas de nuestro estado, pues ya Pedro Kumamoto recibió el sí a su propuesta. Esta propuesta de sin voto no hay dinero acaba de ser aprobada en esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Básicamente esta propuesta habla de que en años no electorales los partidos políticos no reciban esas tajadas millonarias de presupuesto y con esto la federación se ahorre muchos millones de pesos. Pedro Kumamoto que es diputado del estado de Jalisco independiente y quien también anunció que en este fin de semana va a conocer o mejor dicho va a dar a conocer su futuro político junto con el grupo de personas que lo están ayudando. Le queda todavía un año como diputado local y ya veremos si se lanza por la Diputación Federal o si tiene intentos de reelegirse como diputado del estado de Jalisco. Y aterrizando a los temas locales, dice José Gómez no haber sido notificado por la investigación que la PGR tiene en su contra. Fuentes cercanas a la Procuraduría General de la República confirmaron que sí existió una denuncia anónima por presunto enriquecimiento ilícito del actual alcalde de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez. Sin embargo, este último declaró el pasado lunes que él no ha sido notificado de dicha pues carpeta de investigación que la misma PGR ha levantado. Lo que sí sabe es que algunos de sus funcionarios han sido interrogados sobre las actividades que el primer edil de Bahía de Banderas ha realizado y pues él dice que aunque no ha recibido esta notificación, él tiene los elementos suficientes para poder defenderse sobre todo con el tema de adquisición de bienes y adquisición de predios. Él antes de ser político y lo comenta en esta entrevista pues ya era empresario, él realiza algunos eventos multitudinarios y es de ahí de donde puede comprobar sus gastos. Sin embargo, el próximo 19 de septiembre culmina su gestión como presidente municipal de Bahía de Banderas y veremos si después de que ya no sea el primer edil tendrá entonces la notificación de la PGR para entonces ya entrar de lleno en un juicio y ver si puede o no defenderse el todavía alcalde del municipio de Nayarit. Con más en el ámbito local se agrava la situación entre taxistas tradicionales y la plataforma Uber en Puerto Vallarta. En esta semana se dio a conocer un vídeo que circula en las redes sociales y que la verdad es que está teniendo un impacto impresionante y es un vídeo de una pelea a golpes entre un taxista tradicional del sitio 9 correspondiente a Olas Altas en el centro de la ciudad y un supuesto chofer de la aplicación Uber aunque hay otra versión que esta persona no es un chofer sino un usuario. El problema aquí es que está el vídeo de diferentes personas que ya está rompiendo las redes sociales y en todos los vídeos se ve perfectamente como las agresiones no duraron 10 o 15 segundos y lo que jamás se pudo apreciar es la policía turística que brilló por su ausencia. Este tipo de espectáculos no son plausibles, no se pueden permitir en un destino turístico como Puerto Vallarta. Es algo que ha dejado muy claro el propio presidente sin embargo pues no ha metido las manos para tratar de evitar. Aquí independientemente de si las agresiones las inició Uber, las iniciaron los taxistas pues no se pueden dar este tipo de espectáculos por el bien de la imagen de Puerto Vallarta. Y con más de este tema de la plataforma Uber pues nuevamente los tránsitos municipales están deteniendo a los choferes y están aplicando reglamento estatal, los están multando por prestar un servicio que la Secretaría de Movilidad no les ha acreditado. Sin embargo y como ya lo hemos dado a conocer en este espacio informativo, este reglamento de movilidad del estado de Jalisco no puede aplicarse porque existe una suspensión de un amparo ante la federación y ante el estado por parte de esta plataforma de redes de transporte. Los choferes de Uber están pagando hasta 12 mil pesos por este chistecito de tránsito municipal y todo parece indicar que este fue un acuerdo que se dio luego de aquella manifestación de los taxistas en la unidad municipal administrativa en donde incluso se formó un consejo por parte de los líderes sindicales y también por parte de elementos jurídicos del ayuntamiento. De ahí en adelante han venido sucediendo este tipo de detenciones totalmente arbitrarias y en este caso ilegales por parte de los tránsitos municipales. La invitación a todas las personas que han tenido malas experiencias a que se pongan en contacto con nosotros, nos las platiquen, nos muestran las pruebas y por supuesto aquí estamos con el afán de ayudar en este problema que cada vez se agrava más entre taxistas tradicionales Uber y ahora un tercer emiscuido tránsito municipal. Y debido a las constantes lluvias que hemos tenido en Puerto Vallarta continúa el río Ameca con una fuente bastante poderoso. Este río que es además la frontera natural entre Jalisco y Nayarit tiene desde hace ya más de una semana pues un cauce bastante poderoso y muy elevado mucho más de lo normal y es por eso que tanto autoridades de protección civil de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta y la unidad estatal que se encuentra como cabecera en este destino turístico están monitoreándolo de manera permanente. El propio alcalde Arturo Dávalos Peña ha dado a conocer que no hay riesgo de desbordamiento, sin embargo estos monitoreos van a estar de manera permanente porque en caso de que en Puerto Vallarta continúen las lluvias y en caso sobre todo de que en los municipios serranos también así continúen las precipitaciones el cauce del río Ameca podría aumentar y ya lo hemos visto en ocasiones anteriores inundar en la desembocada, inundar a San Juan de Abajo en Valle de Banderas y a la delegación de las juntas aquí en Puerto Vallarta. Es por eso que se le está prestando especial atención al cauce de este río. Además de las inundaciones también pudiera pues darse el cierre de ambos puentes que conectan a los dos municipios al jariciense y al Nayarita y es por eso que las autoridades ya están con estos monitoreos permanentes de los niveles del agua del río Ameca. Y otra vialidad que también se vio afectada por las intensas lluvias que se registraron en esta semana fue la carretera Federal 200 en la zona sur de Puerto Vallarta. Esta vialidad que une a Puerto Vallarta con el municipio de Cabo Corrientes y posteriormente con el municipio de Tomatlán se vio severamente afectada luego de los derrumbes que se dieron por las intensas lluvias que desde el fin de semana pasado y durante el inicio de esta semana se pudieron registrar. A la altura de las juntas y los veranos se reportó el derrumbe más grande este que obstaculizó los dos carriles de esta carretera Federal 200 al sur de Puerto Vallarta. Tardaron más de un día en retirar todo el escombro y todas las piedras y después de eso la circulación se abrió en su normalidad sin embargo también elementos de protección civil del estado de Jalisco están dando rondines por esta zona para identificar los lugares en donde posiblemente pudiera haber más deslaves en caso de que las lluvias continúen en este destino turístico. Y con más de otra vialidad ahora la 544 tendrán que construir un puente debido al daño tan importante sobre esta vialidad. Elementos de protección civil de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y de los municipios serranos de San Sebastián del Oeste y de Mascota ya acordaron la construcción de un puente de entre 60 y 80 metros de largo a la altura del kilómetro 57. Este kilómetro que es el más afectado por los deslaves y por los socavones nos comentaban Esagualcóyot Hornelas, Secretario de Infraestructura y Obra Pública que en este kilómetro 57 únicamente se sostiene uno de los dos carriles y que tanto al lado derecho como al lado izquierdo hay vacío. Es lo que provoca pues que sea prácticamente intransitable y es justamente en este punto donde se va a construir este puente que tendrá un costo de 35 millones de pesos. Sin embargo la construcción de mismo será hasta el mes de diciembre o hasta el mes de enero de 2018 por lo que tendrán que habilitar un paso alterno que estará listo en alrededor de 10 o 15 días para poder recorrer esta vialidad y poder llegar a los municipios serranos de San Sebastián del Oeste y de Mascota Jalisco. Además los otros daños sitios en donde la carpeta asfáltica tiene que ser totalmente reemplazada y algunos arroyos nuevos que fueron identificados y que necesitarán sí o sí un drenaje pluvial y que elevarán el costo del mantenimiento de esta carretera estatal 544 hasta los 100 millones de pesos. Mucho trabajo tiene el gobierno del estado en esta vialidad pues que va desde Puerto Vallarta hasta Guadalajara la capital del estado y que es totalmente gratuita además de que pasa por los pueblos mágicos de la sierra de Jalisco. Y esto fue todo por el resumen informativo del sábado 2 de septiembre. Yo los invito a que nos visiten en nuestro perfil de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter y en nuestro canal de YouTube y también los invito a compartir, a comentar y a dar like a estos videos. La idea y le reitero es que usted tenga material diferente y que haga de la experiencia de vallartaindependiente.com mucho más completa. Soy Milton Colmenares y les deseo que tenga un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.